Gracias, gracias a todos por sus saludos, comentarios, estamos muy al pendiente de todo lo que nos mandan y hoy andan muy activos. Gracias por sulearme mi mosquita que traigo el día de hoy aquí y oigan, ¿dónde está el frente frío número 3? Ya queremos que llegue, todo el mundo está emocionado porque el sábado se prevé que podamos estar amaneciendo con una mínima de sólo 21, 22 grados centígrados. ¡A gusto! Ahora sí se va a sentir el otoño. Aquí tenemos este frente frío número 3, se encuentra extendido desde una baja presión en la Unión Americana y toda, toda esta zona, es más, ya se estuvo abriendo y se espera una nueva banda frontal, que es lo que sí se espera que esté impactando directamente a nuestra zona conurbada. A partir del sábado se esperan los cambios, el viernes por la noche, el evento tarde noche, el evento de norte va a continuar con su desplazamiento de toda la República Mexicana, ¿dónde va a estar lloviendo? Tenemos una línea abaguada o convergencia hacia el sur, atención, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, con las precipitaciones, por otro lado, ya en Yucatán, también en Quintana Roo, más hacia el Mar Caribe, solamente van a ser algunas precipitaciones dispersas en el transcurso de las últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana. Costa del Pacífico, sol radiante, nada que preocuparse en la zona central, mañanas y noches con una mínima oscilando entre los 15 grados centígrados, una máxima que alcanza hasta los 23, 24 y por la noche igualmente ese termómetro mínimo que le comenté anteriormente. Con ni una sola nube, baja probabilidad de precipitaciones en el área central, donde sí va a estar lloviendo, es en la franja fronteriza noreste de nuestro país, al igual que aquí tenemos una línea abaguada muy, muy ligera que va a ocasionar precipitaciones nocturnas. Península de Baja California, después de tanto sol por fin les va a llover, tienen una línea abaguada que para hoy va a estar registrando precipitaciones despertinas y nocturnas. Vamos con nuestra zona noreste, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Condiciones de termómetro para el día de hoy. En Matamoros, precipitaciones matinales con una máxima de 34, 33. En la Sultana del Norte, Ciudad Victoria, 36. En Saltillo, 32. Torreón, 35. Y Nuevo Laredo, 38 grados centígrados. Vamos con nuestra zona conurbada porque al momento tenemos un cielo mayormente despejado, soleado, viento de componente oeste, una velocidad de 10 kilómetros por hora, humedad en un 68% y oleaje 0.8 metros, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Condiciones favorables, estables en este viernes chiquito, o sea, jueves. El punto máximo del termómetro será a las 3 de la tarde con 32 grados centígrados. Tiene planes para este fin de semana que está a la vuelta de la esquina. Estoy segura que sí, ahí viene el descenso ya. Vamos a tener un termómetro muy cálido el viernes, pero ya durante la noche desciende hasta 22. Sábado, lo que tú te lo habías estado platicando, 22 grados centígrados y la máxima será solo de 25. Nos recuperamos por el domingo hasta los 24 en la mínima, 29 en la máxima. Y el lunes, hagan de cuenta que nada pasó igualito. Hagan de cuenta el día de hoy, amaneciendo 25 con máxima de 31 a 32 grados centígrados. Dentro de todo esto, vean nada más, baja probabilidad de precipitaciones. Así que aprovechar para realizar cualquier actividad al aire libre, si usted requiere tener este tiempo tan, tan óptimo. Vamos con el dato de la fase lunar. Acaba de cambiar este sábado. Cuando cambia, el domingo 13 de octubre será luna llena a las 16 horas con 8 minutos. Lo invito a que me siguen todas mis redes sociales. Me encuentras como arroba marseunda. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram. Todos y yo contesto directamente sus mensajes. No se vaya ni se duerma.